bueno aquí seguimos con otro vídeo y decirle que hoy no estaban esperando fotos ay como él se acuerda, está asustado, él se acuerda de los relámpagos cuando como él nomás se vino a nomás se vino el relámpago y él fue el susto el de Jeremia fue después para que vean miren, ¿será que Jeremia se acuerda de aquella canción que escribió aquella vez? no, yo creo que no y tan chula y tan chula la canción que cantó y yo creo que no se acuerda ya, ándale no, perdí el volado de la describida va a creer, va a creer y cuando yo le pregunté que a dónde está donde lo había escrito ya lo había perdido es que en el pantalón me le eché una página pues si cuando fui a lavar dije a lavar como yo este no ando revisando las bolsas porque como nunca hayo nada ajá entonces yo solo voy a lavar y a lavar y a lavar y de repente cuando lo metí vi de aquello blanco que se deshizo a la Mariela le dio yo unas tus tres coritas dos y lo que hay en el pantalón es para la bandera no, me dijo 20 pesos no, es que él me estaba probando a ver si vos le pagabas el dinero no, yo hasta las chinelicas que hay ojalá doy si, fin que esta Mariela no, ella con unas moneditas no comete ese pecado ni con un billeto no, es que ya una vez que yo estuve trabajando me hicieron algo eso las nombres ajá me hicieron dos pruebas como un truco así va dejaron pisto en la ropa y ya a la hora cuando yo iba a lavar lo revisé y lo hallé y ya les dije no sabía yo que estaba ese pisto ahí y donde estaba en tal pan y era bastante no, 10 dólares creo que era y la otra no un anillo debajo de la cama cuando yo iba arriba allí el anillo entonces y y yo ya mi mami me había comentado porque te acordás que mi mami siempre los decía eso que cuando se van a trabajo hay patronas que prueban una de todo chorreado tiene la viola ya que prueban a las a las entiendas a las entiendas entonces y yo cuando hallé el anillo solo de eso me acordé y de lo que mi mami los había dicho y ya le dije mira ni cuenta me había dado y como nos iba a dar cuenta que les había faltado un anillo hay muchas personas que uno porque uno va porque va del campo como que lo desm... lo... lo... quizás lo toleran a uno como un gran... una gran gata mano larga mano larga mi mami contó una historia no es así siempre le ponen pruebas a uno así y siempre fíjese no sé por qué pero no... bueno por una parte están viendo están viendo pues con qué tipo de personas cuentan pero acuérdese que yo estoy consciente de que las cosas que las tengan guardaditas pues allí se perdió algo pues allí es más responsabilidad pero allá dejar algo botado solo para probar a la gente pues es muy distinto mi mami contó no sé si te acordás porque yo no me acuerdo muy bien de que una vez que ella estaba trabajando la patrona tenía una... un cofrecito ajá con... cosas de oro con muchas cosas de alhajas, cadenas... entonces le dije a mi mami que ella cuando entraba ahí lo miraba y todo pero... fue la tonta anduvo tocando eso en ojos y ya los días dentro otra y estaba ahí mi mami también ma y dentro otra... y esa adentró y cuando entró al cuarto y vio el cofrecito eso no lo anduvo pensando eso fue del trabajo vaya de ahí que... que es lo que... cuando llegó la señora pues... este... ya no halló todo y... hasta no sé si se la denunció verdad? si... por una... pagan todo pagan mucho como dicen por justo y pagó también su mamá también? no ella no no? no... ella no ella no... porque... se dio a color la que llegó... entró y dentro y se fue y desapareció ajá yo como fíjense que cuando estuve trabajando a mi pues mi patrona siempre me revisaba la cartera siempre... era hora que yo venía de salida vaya ya me voy les va está bueno entonces... yo ese día me sentí muy mal porque fue la primer vez que yo salí en mi primer quincena cuando me dijo... ya me voy... vaya... me dice... está bueno y encima... vas a venir? sí... le dije yo... vaya este mira... me dijo este... me prestas la cartera? te la voy a revisar... y dijo... va a sacarme cositas por cositas... pero como vio mi conciencia la andaba limpia... vaya está bueno... no... bueno... según me imagino yo va... no ha de dejar de sentirse un poco mal uno porque... claro que si uno se siente mal... pero ya después... yo no esperaba que me la pidiera... yo le decía... ya me voy... le decía... y... y yo le abría la cartera... aquí mira lo que llevo... va está bueno... ya después ya solo me dio... pero porque a ella le hicieron una jugada bien fea... ella me contó... después me contó de que... ella no podía... me avisaba... ajá... me dijo... mira yo por esto y esto... pero fíjate que tuve una muchacha... que dice que... le llevaba todo lo que era cosa de comida... por eso... ella me había dado un horario a mí de salida... para que ella estar despierta... a cambio la anterior... ella salía a la hora que ella quería... y ella siempre salía de madrugada... para que no la vieran con las cosas que llevaba... entonces... por eso le digo... que por... por pecador... no pero uno después... como le digo... exacto... son cosas que uno... las tiene que aprender... para pues... este... ser mejor persona... ser mejor persona en la vida... va en la enseñanza del hogar... porque mi papá siempre... incluso... él no los permitía... de que nosotros... los agarráramos las cosas... que yo me fuera... poner una camisa de ella... o ella una milla... bueno... y que no tienen ropa... tienen que respetarse sus cosas... y así... pues él nunca dejó... de que nosotros... anduviéramos agarrando cosas... que no fuera de nosotros... entonces... por eso nosotros fuéramos... donde fuéramos... viéramos lo que viéramos... este... no... no está igual... pues lo que hay... y todo eso... ajá... es... este... una enseñanza muy bonita... y es algo que se aprecia mucho... y algo que habla muy bien... de las personas... porque imagínense... no... cualquiera... pues quiere confiar en alguien... que tiene una fama... muy distinta... no... que les parece si... pegamos una caminadita... y para arriba... viendo también... como se ve... de chulada... y para arriba... paisaje... no hay más nosotros ahí... que... si... lástima... no salgo yo en las cámaras... y no que... para darle hay un toque diferente... ah... un toque más femenino... ya... ya... él se siente bien femenino... dice... andar entre... femenino... masculino... dijo... le pregunté... como se sentía... en los... videos anteriores... como se sentía así... como... como pancho... y dijo que no... entonces... se siente más femenina... si... él dijo que... cuando andamos la manada... o la bola... la bola... todos... las mujeres le dan el toque a uno pues... le dan... es como adornan... ahorita yo ando adornando aquí pues... ah... porque solo un hombre... ah... cabalito... solo un hombre anda... que ando adornando yo estas hipotas... ah... pues está bueno... y está chulada aquí... ah... miren las chozas... decirles que no andamos tan lejos... de las casas... no... y eso... no lo veamos tan lejos... ahí está la casita... aquí ya no podemos... este... ¿cuántos metros? 5 metros... 5 metros... estamos cerca de las chozas... ahí están los pollitos... ah... de veras que así... estoy yendo yo que... ahí andan los polluelos... y ahí andan los pollos... ah... van arriados los viejos... y estos palos... aquí los tengo arisco... es de zapote... ah... es de zapote... de zapote eh... este es de la Yesi... me cree que si quiere... este yo lo sembré... pero este es el cono... parece... ajá... aquí el bota la hoja... en este tiempo... ya tiene aproximado... a... al niño... a mi hijo... tenía dos años... cuando le regalaron un gran zapote... entonces como a mi... es cosa que me encanta... si... este los zapotes... ajá... entonces dije... yo voy a sembrar... y ya hoy... ya tiene 12 años... entonces ya tiene... como 10 años... son lerdos... si... son lerdos va... que opinan... si vamos... si vamos también este... a... a... pues ahí para... a ver los palos de nance... que son palos de nance... pues... injertos... este... no son cualquier clase va... no son cualquier... palos... cualquier palos... creo que este palo es muy grande... si... fíjense que... que este... bueno... hay palos de coco... que a los 3 años... parece que dan cosecha va... pero como... hay una gran diferencia... entre un palo de coco... y un palo de... zapote... si... porque estos palos son... lerdos... no es que ya parece... si era de clase... no... porque está... podemos ver que está alto ya... pues se ve como que... si estuviera seco... cuando iba a las clases... como que a primero fue... jaja... chiquito entonces... jaja... así estaba yo casi de largo... cuando iba a primero... y nunca aprendí a la escuela... y de veras nanny... usted hasta que grado llegó hoy... parece que hasta... hasta quinto... fue... no... pero en quinto... como si acaso... compuso... segundo grado... segundo grado... una vez que... me acuerdo... cuando enojé a la profesora... que ella... broteó a la clase... y dijo que... iba a haber una clase... super... original... y íbamos a... a opinar... que queríamos hacer... cuando estuviéramos grandes... papá le dijo... no... yo le dibujé ahí... el milpa... con una bomba en el lomo... un dibujito... jaja... mas brava la... la... la seño... la seño... porque yo quería ser agricultor... y cabalos nuevos... soy agricultor... y los demás... y aparte de eso... ganó el premio... de ser papá también... vaya... que título... que más título... espera pues... los demás abogados... doctores... y todos andan compañeros... de la... ay dios... no... si eso... eso es algo pues... que acá... este... pues... es muy difícil... pues... lograr todos esos... esos... objetivos... bueno... entonces... este... hasta aquí llegamos... con este vídeo... decirles de que... vamos a ir a... a dar un paseo ahí... por los palos de Nancy... y... a mostrar también... un panorama... pues... muy distinto... al que estamos acá... y... lo vamos a ver... al próximo vídeo... vamos a ver...